¿Ustedes llegan? ¿Son tres? ¿Ya? ¿Son tres? ¿Y los arrones? Y luego el alante que se va atrás con la otra vez. ¿Puedo ir a ver si está aquí en el que está? ¿Para ir? ¿Es que dice el fantasma? Sí, yo lo sé, yo lo he dicho. ¿Que el mismo? ¿Que el completo doble? ¿Por qué? ¿Tú puedes cercar la cámara? Sí, ¿verdad? Pero ahí ya no hay alguien que va a estar. ¿Vale? ¿Hay alguien que va a estar? Como un ratón que va a estar. Voy a ver si está aquí en el mes. ¿Qué por dónde? ¿Sab speak? Yo ya no tengo algún Colorado. Hoy amén. todos ellos van corriendo